¡Wooow! Un soquete, tres se nos fueron, este no se va ahi este no se va ahi tranquilo, tranquilo este no se va ahi Uff Fernando Schwanen se puede ir uno o dos, pero el tercero va a quedar eh Uff Fernandito pareció el que saco la guaina saca la caña para detrás está bien enganchado no le deje bajar la cabeza no le deje bajar la cabeza 95-96 centímetros no le deje bajar la cabeza